En el distrito de Moche esta semana inicia el primer campeonato Interjardines 2017, en el cual participan los menores de 4 y 5 años en diversas disciplinas deportivas. En el coliseo del lugar se realizará la gimnasia, mientras que en la pista del Estadio Ramiro Ñique se desarrollará la competencia atlética. Organizado por el Comité Resurrimiento del Deporte Meuchic, presidido por el señor Máximo Carrión y el presidente, el señor Salomón Azabache. De tal manera el día jueves se da la primera etapa del atletismo, lanzamiento de pelota y fulvito, también sus primeras fechas. Este campeonato ha generado una aceptable respuesta por parte de las instituciones de nivel inicial. Son 13 jardines que están participando del distrito de Moche, yo agradezco a todos los directores de jardines y también los profesores que han podido contribuir en su participación y más que todo la formación que merece cada niño. Santiago Azabache agregó que la pista del Estadio de todas maneras tendrá algunos cambios para esta primera fecha, en donde se espera que los pequeños de la casa se diviertan para después premiarlos como se debe. Bueno, está un poquito descuidada, pero vamos a tratar de mejorarlo para que el niño tenga la satisfacción y tenga la alegría de participar, por lo menos en un escenario que se va a arreglar para ellos y no tenga ninguna dificultad, desarrollar sus habilidades y destrezas. En noviembre estamos premiando a los mejores jardines que se han presentado en diferentes pruebas y también premiar a todos los jardines por su participación, que esto es importantísimo para Moche.